...suceso, México será testigo de un eclipse total de sol, luego de 32 años del último evento astronómico de este tipo, visible en el país. Y para conocer más detalles, también para cómo prepararnos, le agradecemos a la astrónoma física, doctora Julieta Fierro, que tome la comunicación con Milenio. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y buenos días. Buenos días, Tania, buenos días, Luis, qué gusto estar con ustedes. Buenos días. Pues sí, está una cosa extraordinaria. De pura chiripa, el tamaño aparente de la luna y del sol son iguales. Aunque la luna cabe 400 veces en el disco del sol a lo largo del diámetro, está 400 veces más cerca. Y el día del eclipse, pues vamos a estar viendo el lado noche de la luna y va a pasar justo delante del sol y se va a producir un eclipse total de sol. Que se va a ver de Mazatlán, pues sí, dime. Sí, 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 la escuchamos, doctora, muy atentos. Es que, dice usted, es como si fuera del mismo tamaño y exactamente en la misma dirección. Es idéntico. A veces la luna está más lejos y no se tapa bien el sol y se da un eclipse anular como el que pasó en octubre del año pasado. Pero esta vez justo van a coincidir y durante cuatro minutos se va a hacer de noche, van a aparecer las estrellas, un cometa, todo el horizonte va a estar iluminado. Va a ser un espectáculo extraordinario. ¿Cuánto tenemos la oportunidad de ver un evento como este? Claro, muy rara vez. La próxima vez que hay un eclipse total en México va a ser en el 2052. Así es que qué bueno que a mí me va a tocar ver este. Claro, claro. A ver, usted ahí tiene un globo terráqueo. Bueno, explíquenos un poquito, porque decíamos a la audiencia que se va a poder apreciar en casi todo el país, pero hay ciertas entidades donde lo van a poder apreciar en su totalidad. Claro, de Mazatlán, en Durango, en Coahuila, en Piedras Negras se va a ver muy bien. Pero en todo el país se va a ver parcial, y esa es la preocupación de los astrónomos, porque el sol no va a estar totalmente cubierto y uno va a estar con la tentación de estar volteando a ver al sol. ¿Saben cuál es la mejor manera para ver el eclipse? Agarran una cartulina y le hacen hoyitos. Aquí puse una M, por ejemplo, de mamá y un corazón. De milenio. De milenio. ¡Ay, de milenio! ¡Claro, doctora! Es el milenio del milenio, tienen toda la razón. Entonces uno se puso cartulina con uno de los hoyitos y lo pone así, el sol va a estar aquí arriba, está en el ceniz, está a las 12.45 en la ciudad, va a pasar la luz del sol acá, y en el piso, si lo hacen hoy en la tarde, van a ver rueditas, que son la imagen del sol, y el día del eclipse van a ver sonrisitas. Así es que voy a usar mi cartulina de milenio, la voy a poner entre el sol y la tierra, y se van a ver puras sonrisitas, y les voy a mandar la sonrisa que le estoy dando a la audiencia de milenio. Doctora, usted es astrónoma, no es oftalmóloga, pero sabe muy bien el daño que puede ocasionar en los ojos. Por favor, brevemente, para que se lo explique a toda la gente y no tenga la tentación, como usted dice, de voltear al cielo y que se hagan daño. La parte posterior del ojo tiene la retina, que es la parte que recibe la radiación, y no tiene sensación de dolor, se puede estar quemando y no sentimos nada. Si se nos quema, se puede inflamar y recuperar la visión, pero si se quema mucho, no se puede recuperar. En el eclipse del 91, nueve personas se quedaron ciegas en México por estarlo viendo. En uno que acaba de haber en Inglaterra, seis personas, así es que no hay que estar volteando. Se pueden comprar lentes especiales en Amazon, llegan rápido. Entonces, primero se los pone uno y luego voltea uno a buscar donde usted el sol, y un ratito nada más. Si no tienen esos filtros de soldador número 14 o más grande, la ventaja de estos filtros es que se ve más bonito. Ahora, lo ideal es unirse a un grupo de aficionados de la autonomía, porque ellos saben dónde ir, cómo usar un telescopio con un filtro especial para protegerse y poderlo ver. Pero sobre todo mucha gente compra su telescopio y lo tiene ahí arrumbado en el clóset porque nunca pudo ver al chico de sus amores de enfrente, porque está desalineado el telescopio. Entonces, si lleva uno su telescopio, ellos lo alinean, le enseña qué filtro usar, y sobre todo saben sacar fotos bonitas. Por ejemplo, si se ve el anillo de diamantes, que es lo que pasa justo antes de que el sol, que la luna tape bien al sol, porque pasa la luz por los cráceres de la luna y se ve un resplandor como un anillo de diamantes. Saben cómo tomar la foto así de la mano y el anillo poniéndose, le cosas así. Doctora, la escuchamos hablar, la vemos y percibimos su emoción, porque usted, por supuesto, seguramente está con esa expectativa y ya nos está explicando. ¿Saben en qué pienso? En los menores, en los niños, porque van a estar de regreso en la escuela, seguramente les tocará en su jornada a quienes van por la mañana. ¿Qué recomendaría? Porque es alrededor, decía usted, que a las 11 de la mañana o incluso algunas horas previas en otras entidades. Dura tres horas desde que empieza a cubrirse la luna y donde se va a ver lo máximo tapado en la Ciudad de México, 70%, es a las 12, 40 minutos. Muchas escuelas no van a abrir ese día. Entonces, es responsabilidad de los papás. Por eso hay que usar la técnica de milenio. Esa es la mejor. Y si no tienen papel, un árbol, debajo de un árbol, si salen, van a ver rueditas redondas a mediodía en el piso. Esas son imágenes del sol. Y si no usen su mano, hacen una cuadrícula así. Entonces, el sol está arriba y en el piso se proyectan rueditas. Ensáyenlo al ratito. Muy bien. Y el día del eclipse se van a ver lunitas, sonrisitas o caras tristes. No, no, no. De felicidad. Así como la suya, doctora. Oiga, sabemos que uno de los principales lugares donde mejor se verá el eclipse es en Mazatlán. Y sabemos que vienen astrónomos, gente de la NASA incluso. ¿Qué sabe usted al respecto? Ellos van a estar en piedras negras. Y durante tres horas van a pasar el eclipse por sus redes sociales. Y seguro sí van a tener la imagen. Así que es la mejor manera de ver el eclipse por milenio. Lo pueden ver sin ningún problema. Se va a ver precioso porque la NASA lleva instrumentos especiales. Se va a poder ver el cometa, las estrellas. Va a ser muy emocionante. Que no se lo pierdan. Es muy importante. También tendremos nosotros transmisión especial. Nos iba a decir algo sobre esta figura que tenía ahí. ¿Iba a ser algún tipo de ejemplo? Pablo, nos explica, por favor, y lo retomamos. Ay, no sé qué iba a decir. Pero bueno, te puedo decir que el eclipse podía predecir los eclipses. Este es el códice de Dredde. El códice que hicieron los mayas para predecir los eclipses. Y es que resulta que la luna sale por el este y se pone por el oeste y el sol también. Pero no están en la misma órbita. Las órbitas se cruzan. Entonces, solamente hay dos eclipses al año en algún lugar de la Tierra. Y los mayas se dieron cuenta de eso y por eso podían predecir los eclipses. Y por eso escribieron este magnífico códice. El códice de Dredde. Extraordinario. Doctora, para finalizar, reiterenos, ¿a partir de qué hora comenzará este próximo eclipse? Y además, bueno, una vez más las recomendaciones, la mejor forma de ver lo que ya nos decía a través de esa M de milenio que marcaba. Pero para cerrar y para que nuestra audiencia lo tenga muy claro. Entonces, el eclipse comienza como a las nueve y media de la mañana y termina como a las una y media de la tarde. La totalidad en la Ciudad de México, es decir, donde esté más cubierto el sol, no se va a tapar totalmente, es a las 12.44. La mejor manera de ver el eclipse es a través de milenio, porque ahí van a estar enlazados con las antenas de la NASA, que van a estar desde el espacio tomando imágenes para ver la corona del sol, la caca externa, que es la más brillante. Van a pasar fotos de la totalidad del cometa junto al sol y todo el horizonte iluminado, como si fuera un atardecer redondo. Entonces, si no pueden y si quieren verlo a fuerza, se hacen una cartulina, unos hoyitos con un clavo. Entonces, se van al jardín o al patio o a donde sea que el sol dé por arriba y en el piso. Antes del eclipse van a ver rueditas, que son la imagen del sol, y durante el eclipse van a ver sonrisitas, porque iba a estar comido, como decían los mexicas. Pensaban que el sol estaba comido a una galleta. Sí, lo habían mordido. Sí, por eso se decía el sol está mordido. Por eso las mujeres mexicas estaban bien asustadas y para evitar que el sol se comiera el labio leporino de sus bebés, porque el labio leporino era endémico en México, pues decían que el sol estaba comido. Y entonces llegaban un pedernal para evitar que hubiera algún problema. Por eso las mujeres ahora en muchos pueblos se ponen un alfiler o una aguja en el vestido para que no les pase nada a sus bebés. Eso, muy bien. Doctora Julieta Fierro, astrónoma, ha sido extraordinario platicar con ustedes. Qué placer, qué linda. Muchísimas gracias, doctora. Tania, a ustedes, estoy a sus órdenes siempre. Me encanta verlos. Los quiero mucho a todos. Siempre me está tan incomodida. Muchas gracias. Adiós. Al contrario, muy amable, doctora. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días, que además con esa sonrisa. M de milenio. Eso, M de milenio. Gracias, que sí quede usted con esa sonrisa y además que nos transmite esa alegría muy amable y buen día de nuevo. Gracias. Adiós. Adiós.